A todos, siempre la exposición que se hace en el inicio de las fiestas es el inicio de las fiestas porque es el primer acto casi oficial que se tiene. Todos los años, casi siempre, tenemos la suerte también de contar con artistas locales porque suele que ver este año, por ejemplo, lo que tiene Ani hecho, porque es espectacular. Yo conocía lo que trabajaba, de vez en cuando veía sus cosas, o gente que le había regalado detalles, pero si se fija uno en toda la exposición que nos ha traído aquí a Tamames con toda la ilusión del mundo que lo ha hecho, yo creo que es de admirar. Desde el Ayuntamiento estamos súper agradecidos porque solo que le propusimos que queríamos que fuera él, este año, el artista pucherelo que nos acompañara en la exposición, pues él con toda su ilusión empezó a mover su maquinaria familiar para que le trajeran todos los detalles que tiene o el trabajo que tiene. Así que nosotros súper contentos. Hemos intentado colaborar, tenemos un espacio, yo creo que maravilloso para poder hacer exposiciones y creo que todo el pueblo, todos los buchederos, tanto los que vivimos aquí durante todo el año como los que nos vais a acompañar en vivir fuera, pues vamos a disfrutar de algo maravilloso que nos ha hecho Ani, que es así, nos ha trabajado Ani para todos nosotros, que seguro que es su ilusión. Así que queda oficialmente inaugurada, muchísimas gracias. Ani, encantado de colaborar con este pueblo, siempre he venido todo lo que he podido, y nada, fuerte la gente de lo que he hecho. Pues nada, un fuerte aplauso y feliz. Gracias. Bueno, pues nada, un Gracias. 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 Gracias.